Estamos ubicados en el séptimo piso, el campus fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM que queda ubicado en el barrio Boston. Antes de estar ubicado acá al ITM, en este espacio, en esta infraestructura, está ubicado el Colegio San José de la Salle. El hermano Daniel, que era uno de los profesores más eméritos que tenía el Colegio San José, en 1941 se le ocurrió la idea de tener un observatorio astronómico, básicamente por el paso de un cometa sobre la ciudad de Medellín, y en 1958 logró tener el observatorio astronómico. El ITM recibe esta sede en el año 2006. El observatorio estaba completamente acabado, no teníamos telescopio, no había una infraestructura funcional, pero había un espacio que históricamente era importante para la ciudad. Entonces decidimos cambiar toda la infraestructura. Se construye una cúpula más pequeña, pasamos de 6 metros a 4.5. En esta oficina se van a ubicar las personas que van a hacer el control de los equipos del observatorio. Desde este espacio es donde se hace el control de los equipos, donde se procesan las imágenes que se van a realizar y de donde toda la información que puede procesar el observatorio va a llegar acá. Digamos que de alguna forma esta oficina es el centro de control del observatorio astronómico. Todo esto es el observatorio, pero está la oficina, un espacio donde vamos a realizar algunas actividades también de observación, si es necesario hacerlo. Y finalmente ya está el cuarto de equipos, donde como tal ese es el observatorio astronómico. Hice un estudio del cielo, muchas noches, casi 6 meses acá trasnochando, mirando el comportamiento de las estrellas a través de un sensor de una cámara normal como el que ustedes usan, una cámara digital, y trataba esas imágenes, veía el comportamiento, le trataba las curvas, hasta notar cuál era el comportamiento específico de la atmósfera en nuestra localidad, en este sector. A partir de ahí, ese dato que arroja, se eligen los equipos. O sea, qué equipos son más apropiados para nuestras condiciones, tanto de luminosidad, como de polución atmosfera. Este espacio solamente se abre en ocasiones especiales, porque de lo contrario, todo el control de los equipos se realiza desde la oficina y estas puertas permanecen cerradas durante el tiempo de observación con las luces apagadas. Un observatorio astronómico básicamente lo que van a editar siempre es, en primer lugar, obviamente un equipo óptico que es el que capta la luz finalmente. En este caso tenemos un telescopio nocturno. Este telescopio es fabricado para nuestras condiciones lumínicas, quiere decir que, con respecto al diámetro que tiene, el capta de imágenes bastante luminosas en rangos muy cortos de tiempo. Eso nos va a servir para registrar objetos tipo nebulosas o inclusive planetas. También nos va a servir para algunos astros, me llaman objetos menores, como planetoides, sistemas de cometarios, cinturones de asteroides, planetas menores incluso. Tránsito de objetos menores básicamente. Ese diría yo que va a ser el fuerte del observatorio. Este telescopio blanco es un telescopio tipo hidrógeno alfa. Básicamente lo que usted puede ver por él o capta la imagen básicamente es las fulguraciones solares, se llaman eyecciones de masa coronaria. Básicamente cuando usted ve las explosiones en el sol o en las películas, digámoslo así, eso es lo que logra ver este equipo. Para nuestra posición geográfica, el telescopio debe estar siempre orientado muy al norte, al norte celeste, me dediqué al norte geográfico y al norte celeste. Y aparte de eso, se termina de hacer la orientación precisa con las estrellas. Es el trago que nos sigue. Me sigue ya, quedarme en las noches, hacerle seguimiento a las estrellas para afinar el seguimiento. Porque depende de esto que las imágenes queden bien calibradas. Básicamente en astronomía, la parte bonita son las imágenes. Sin embargo, lo que más sirve al astrónomo como tal son los datos que arrojan las imágenes. De esos datos podemos ver las estrellas que están alrededor de ellas y podemos decir distancias, tamaños, composición incluso. De esos datos podemos ver las estrellas.